No sé si te he contado alguna vez Que a mí me amamantaron con boleros Por eso es que aparecen en mi voz Si he de decir te quiero No entiendo cómo escuchas nada más El ritmo trepidante de un rockero No encampio para algo tan especial Ya sabes que te quiero Pues no hay música más sensual Para muy juntos estar Para cantar al oído Para sentirte lleno ese latido Apresurado y loco de otro pechío Que empuja tus sentidos hasta el borde del abismo Donde acaba la razón Por eso nena Ponme un bolero Si andas buscando que te diga que te quiero Ponme a Fernando O a Manzanero Ponme a los Panchos con su más bello bolero Roberto Sánchez Fernando Álvarez Alino Borges A Manolo del Valle Un Pito González O Daniel Santos Ven y moré A todos los admiro tanto Yo sé que ahora la gente de tu edad Sostiene que esta es música pasada Acércate, bailemos y verás Que estás equivocada Tú deja que te arrastre el corazón Y embriágate del más dulce dolor Y estando apretaditos ya verás Que pronto me apasiono Pues no hay música más sensual Para muy juntos estar Para cantar al oído Para sentir de lleno ese latido Apresurado y loco de otro pechío Que empuja tus sentidos Hasta el norte del abismo Donde acaba la razón Por eso nena Ponme un bolero Si andas buscando que te diga que te quiero Ponme a Mundito O a Manzanero Ponme a los Panchos con su más bello bolero Ponme Roberto Sánchez Fernando Álvarez Alino Borges A Manolo del Valle Montilvo González O Daniel Santos Ven y more a todos los admiro tanto Por eso nena Cantemos y bailemos Un linda balero Un linda balero Gracias.